Me llamo Viviana Velastegui y soy de Esmeraldas La palabra que escogí fue frontera ¿Por qué? Porque me llamó la atención y decidí qué será lo que quería hablar Salieron muchas cosas, pero, como te digo, habla de aquí, habla de allá De algunos problemas que se generaron en todo el país Pero no específicamente de un tema específico cuando estuvimos buscando en la nube Me gustaría que fuera algo más específico y hablaran directamente de lo que está relacionado A lo que está pasando en la frontera ahorita en Esmeralda Bueno, salía Manaví, salía Esmeralda, salía Frontera, Colombia Días, meses, por eso te digo que debería de ser algo más exacto ¿Qué es la frontera? En la actualidad, paz, tranquilidad, resguardo Cuando digo frontera, diría tranquilidad, respeto, equidad, paz ante todo Frontera Y ya voy a dar gente Música Gracias por ver el video.